Estamos aquí pintando, Gabriel pintó este, yo pinté este, Ponte una camisita, Gabriel pintó este y Gaby El cuadro que se pintó en medio de la cuarentena, papá, mamá y Gaby, ahí está Míralo para acá, míralo para acá y saquete Cuando sales con tu hijo y te ponen a hacer ejercicio y terminas bien sudado, bien sudado Gaby, acá, saluda a la gente Ponte una camisita, papá, mamá, 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 mamá Gracias por ver el video Yo sé que suena como raro y como a profesor Pero leer, leer es necesario y no tiene que ser nada así como algo con lo que uno se conecte Puede ser hasta de tenis Ustedes no pueden ver, pero está muy sucia Donaciones, yo aquí ya con mi mamá y mi familia Ya hicimos una donación de mil mercados Y estamos súper felices de poder contribuir Y además de poder hablar con el alcalde y con todos ustedes Ahorita a las 5 y 10 voy a estar conectado, así que no se lo pierdan Ahorita en un ratico voy a estar en Telemedellín hablando con el alcalde de la ciudad En la Gran Donatón por Medellín Para que vayan ya a ver Telemedellín y también aportar su granito de arena Todos estamos haciendo nuestras donaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias Pero por el momento este parcero está haciendo uno de salsa muy chisba Y ahora yo me voy a sumar con ellos Vaya este, vaya este Y que por favor les demos a estas personas que están vulnerables en esta situación Un poco más de lo que nosotros tenemos como un techo, alimentación, salud En fin, cosas que nosotros ya las tenemos Podemos donarlas en esta Gran Donatón por Medellín 09545540 Cuenta Corriente de Bancolombia Para que todos de verdad en la Ciudad de Medellín hagamos las donaciones Para la gente que tanto, que tanto lo necesita Abrazando con amor La solidaridad nos une Los invito La idea es que se unan y lo sigan Y que por favor hagan sus aportes a la cuenta corriente de Bancolombia Al 598 095 455 40 Fondo Hashtag Abrazando con Amor Cuenta Corriente de Bancolombia Repito el número 598 095 455 40 Pondo Abrazando con Amor Ya saben muchachos De ideas que donen Que sigan esta Gran Donatón por Medellín Y ya saben que la solidaridad nos une Pasa Bordo Hey que tal Como esta toda la gente de Medellín Les mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte Por acá les habla Jonathan de Pasa Bordo Y bueno, espero que estén muy bien Estamos en tiempos de solidaridad En tiempos de ayudar al otro En tiempos de ayudar al que más lo necesita Y sobre... Hey que tal muchachos Por aquí está el Gabo de Pasa Bordo Pasa Bordo Bailalo mamacita Esto es una gran invitación Que nos está haciendo la alcaldía de Daniel Quintero Y la Secretaría de Cultura Por la Gran Donatón por Medellín Así que muchachos La invitación es que los sigan Todos están muy unidos Por eso los invito Los invito a toda la gente Para que haga sus donaciones En este momento A la cuenta corriente de Bancolombia Se las voy a decir ya mismo 598-095-45-540 Se las repito 598 Un abrazo grande Nos vemos pronto Un abrazo grande 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 ¡Gracias!